Con su venia, diputada, presidenta. Las y los mexicanos que votaron por un cambio en el dos mil dieciocho han visto con reserva lo que ha pasado en los últimos años. Lejos quedó la esperanza y la confianza que le entregaron al partido en turno. Hoy la incertidumbre y la falta de transparencia han llevado a que la ciudadanía busque respuestas de autoridades que ante una crisis sanitaria y económica sin precedentes prefieren el silencio. En el legislativo hemos sido testigos de una mayoría que ha impulsado reformas que más allá de ampliar los derechos de las personas han buscado una concentración de poder que nos recuerda al presidencialismo más rancio que ha tenido nuestro México. Al igual que sucede con el gobierno federal, para el grupo mayoritario en esta Cámara de Diputados, legislar parece ser un acto de fe en el que los datos duros y las pruebas no son necesarias. Un acto en el que ellos tienen otros datos. Es por eso que de cada este último periodo de la 64ta legislatura es necesario se haga evidente para la ciudadanía que la apuesta no es entre el pasado y el presente, sino que hay una tercera vía que está trabajando aquí en el Congreso y que hace todo lo posible porque México cuenta con las reformas necesarias. Movimiento Ciudadano, como oposición responsable y propositiva, ha hecho énfasis en que esta soberanía debe velar por los intereses de la ciudadanía primero y no por los de una sola persona. Hacemos un primer llamado a evitar los desaciertos y los desaires que lamentablemente han marcado los últimos periodos legislativos. Debemos fortalecer y hacer valer la figura de los parlamentos abiertos para evitar a toda costa que las legítimas demandas y propuestas de especialistas y grupos afectados sean ignorados sistemáticamente y se nos presenten dictámenes que pretenden aprobarse sin moverles una sola coma, a pesar de haber invertido semanas en su estudio, análisis y discusión. El nuevo acuerdo que propone Movimiento Ciudadano para estos espacios de deliberación es uno en donde sean las ciudadanas, los ciudadanos y los especialistas, la sociedad civil, los que guían los cambios legislativos. Un acuerdo en el que todos y todas estén representados y en el que se logran coincidencias y que favorezcan a todos los mexicanos y a las mexicanas. Es indiscutible que México necesita, en un momento tan adverso como este, que se tomen decisiones en favor de mitigar y atender las crecientes necesidades en materia de salud y económica en este contexto que estamos viviendo. Desde el Legislativo, se deben instrumentar reformas que pongan en el centro a las ciudadanas y a los ciudadanos y, por supuesto, sus derechos. Esto nos lleva a poner en relieve las necesidades de familias enteras que en el último año han perdido no solo sus ingresos, trabajos y seguridad, sino que en muchos casos han perdido su salud y, en el peor, la vida de sus seres queridos. Nuestro segundo llamado es presentar una defensa de los organismos autónomos. Para ello, se debe asegurar que no sean objeto de embates presupuestales o de la captura de sus órganos de dirección. Estos organismos fueron diseñados como una herramienta fundamental para la democracia del país, por lo que Movimiento Ciudadano lo ha dicho desde hace muchos años. No podemos prescindir de aquellas victorias de la sociedad civil organizada representada en institutos como el INAI, el INE y o la CNDH. Además de estar constitucionalmente formados, estos actúan con independencia en sus decisiones y son depositarios de funciones indispensables en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, la justicia, así como para cerrar la puerta a la discrecionalidad, que tanto ha sido el discurso que se da en las mañaneras. En este sentido, se encuentran las pretendidas reformas de Banxico que vulneran la autonomía del banco y ponen en riesgo no sólo la política monetaria, sino el equilibrio que lleva décadas siendo diseñado e implementado, tomando como referencia el evitar las malas prácticas que a nivel internacional se han identificado en el pasado. El INAI, por ejemplo, es hoy pieza clave en un escenario en el que la compra de las vacunas del COVID es un enigma público. El año pasado se materializó la extinción de 109 fideicomisos de los que se tomaron más de 69 mil millones de pesos para la atención de esta emergencia sanitaria. Recientemente, Hacienda señaló que se tomaron 176 mil 382 millones de pesos de tres fondos de emergencia. A pesar de esto, no hay contratos públicos sobre las vacunas, no hay un abasto suficiente de las mismas y no hay transparencia sobre su adquisición. Y peor aún, no hay apoyos para la gente ni claridad de si lo sabrá, ya que la adquisición de las vacunas y que sean implementadas en los mexicanos abonan directamente a la reactivación económica del país. La economía está colapsada y de acuerdo a cifras del INEGI, sufrió una caída del 8.6% al cierre del 2020. Entre los integrantes del G20, México es el país que menos recursos ha orientado en apoyos para atender la crisis económica, con apenas un 0.7% del PIB destinado para ese objetivo. La falta de un plan económico contundente en el último año ha provocado que más de 14 millones de personas se queden sin fuentes de trabajo y que más de 500 mil empresas estén en riesgo de dejar existir. Nos quedan hoy más dudas que certezas y poco es lo que ofrece este gobierno para que la ciudadanía no se sienta abandonada. Es por ello que hacemos un tercer llamado en Movimiento Ciudadano. Uno, en el que proponemos que se impulsen las reformas que la gente necesita y no las que mandan desde Palacio Nacional. Necesitamos en primer lugar reformas que materialicen un ingreso vital y el seguro de desempleo para todas las personas que han perdido su empleo en este contexto del COVID. reformas que hagan posible que las MIPIMES cuenten con apoyos no solo para mantener a sus trabajadoras y trabajadores sino también para que estos sean instrumentos de inclusión laboral y de formalidad. Es urgente reconvertir la economía informal hacia la formalidad. En segundo lugar, hacer evidente la urgencia de reformas que terminen con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es impostergable realizar las reformas que materialicen un empoderamiento real. Debemos reforzar los mecanismos de protección a mujeres y a las víctimas de violencia. Con ello, replantear alternativas que logren que en los próximos años bajen esos casos que drásticamente tenemos en cifras y que hoy por hoy nos sigan matando a 11 mujeres diariamente por el solo hecho de ser mujer. En tercer lugar, impulsar reformas que pongan por delante la protección del medio ambiente y una transición clara y natural hacia energías verdes. En cuarto lugar, llevar a cabo reformas que institucionalicen aquellas políticas públicas que reconcilien la diversidad cultural de nuestro país, que radiquen la discriminación y que promuevan la igualdad de género. Necesitamos instrumentar mecanismos que posibiliten que la reforma en materia de derechos humanos permea en todos los sectores y asegura que todos y todas podamos ejercer plenamente nuestros derechos. En quinto lugar, es urgente que se aprueben reformas que faciliten las tareas de seguridad, aquellas que transformen en el pacto fiscal y dignifiquen el papel de estados y municipios en la vida pública de las comunidades y sus ciudadanos. Desde Movimiento Ciudadano, creemos que llegó el momento de cambiar las coordenadas de la discusión pública y de hablar con claridad, con la verdad y de frente a los mexicanos y a las mexicanas de sus problemas. Ahí es donde Movimiento Ciudadano fijaremos nuestra agenda. No seremos comparses de agandalles legislativos, de que nos dicten la agenda de las mañaneras o que sea esta la tribuna que se convierta en un terreno de debate electoral, mientras la ciudadanía padece las inclemencias de una crisis sanitaria y económica que no da tregua. En Movimiento Ciudadano, hacemos un llamado a este Congreso de la Unión para concentrarnos en atender los grandes problemas de México. Por eso, como lo ofrecimos desde el inicio de esta legislatura, nuestros votos están aquí para defender la economía de millones de familias, para recuperar nuestra soberanía energética, para hacer de un México un país de derechos y libertades, para que haya un nuevo trato en el que salgamos ganando todos y todas. Por eso, proponemos que en este último periodo de la agenda legislativa esté centrada en la gente, en sus necesidades, en sus urgencias, en sus carencias, no en la arena electoral y mucho menos en pretensiones unilaterales que se dictan fuera de esta soberanía. Es cuanto, diputada presidenta. Presidente,